Antes de comenzar con el video te invito a suscribirte a mi canal Sport Bolivia y activa la campanita para no perderte los momentos históricos de nuestro fútbol boliviano. 22 de marzo de 2022, partido disputado por la última jornada 16 por el torneo Apertura, una dolorosa eliminación la que sufrió Wilstermann en el estadio Félix Capriles. El rojo del Valle debía ganar su partido en casa y esperar para clasificar a los cuartos de final del campeonato. Ya al comienzo del partido, antes de llegar al primer minuto, Roberto Fernández logró rematar desde el flanco izquierdo y directo al arco, pero la pelota fue despejada al córner por Luis Cárdenas. Todo empezó con un pase en profundidad desde la izquierda de Alex Granil para Francisco da Costa. El brasileño ingresó al área chica y fue derribado por Cárdenas a los 7 minutos. El árbitro Javier Rebollo cobró penal y el mismo da Costa se encargaría de ejecutarlo. Con un remate resante y cruzado al palo izquierdo, Bolívar se puso en ventaja en el resultado. El aviador no encontró rumbo en el juego y el resultado de ello fue recibir 3 tantos en la primera mitad. Francisco da Costa, que se convirtió en la figura del partido porque además, a los 30 minutos, sorprendió a todos con un golazo de chilena. Tras un centro corto del onel justinero que fue bajado por da Costa con el pecho e hizo el giro en el aire dejando mudos a los aficionados rojos. Ya a los 35 minutos, Pablo Lima notaría su primer gol vistiendo con la casaca celeste. Con la cabeza, el jugador chuquizaqueño direccionó la pelota al fondo de las redes de Cárdenas y anotaría el 3 a 0 favorable para los celestes. Wilsterman volvió a generar un ataque 3 minutos después porque a los 37, Serguiño se internó en el área de Rubén Cordán. El descuento fue marcado por Serguiño desde el punto penal después de ser derivado por un defensor. Entre los minutos 56 y 61, el juego fue interrumpido por petardos fuera del estadio. Tras la reanudación, el conjunto visitante volvió a tomar la iniciativa ofensiva. En el minuto 64, Bruno Miranda recibió el balón, casi lo empujó al área pequeña de Wilsterman y disparó en suficiente espacio. Pero el balón se fue por encima del travesaño. Y a 4 minutos después, Bolívar contraatacó, asistido por Lucas Chávez por la izquierda y Yomar Rocha anotó remate con la derecha encima de la banda derecha cerca del punto de penalti el 1 a 4 favorable a los celestes. En los últimos minutos del partido, Wilsterman estuvo cerca de anotar su segundo gol. Edemir Rodríguez a los 83, desató un tiro que golpea el travesaño. En el mismo minuto también el brasileño Serguiño envió un pase alto desde la izquierda a Herrera cuyo cabezazo detuvo Rubén Cordano, que Bolívar se salvaría en esa jugada. Al final, ni Wilsterman ni Bolívar estuvieron cerca de marcar y la victoria fue para los celestes. Wilsterman cerraría el primer semestre del año 2022 con números rojos y sin ninguna recompensa. Dos goles en el primer tiempo de Francisco de Acosta fueron cruciales para la campaña de Bolívar en el Félix Capriles. Por esto, el chico fue el mejor intérprete del partido, regalándole otro triunfo más en una campaña inolvidable dirigidos en ese tiempo por Antonio Sago. Y un gol que será recordado por toda la hinchada celeste en nuestro fútbol boliviano. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video. Nuevamente no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte de estos momentos históricos de nuestro fútbol boliviano. Hasta la próxima.